Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. ¡Suscríbete al canal! El terror del Garden vuelve a ser noticia una vez más por sus extravagancias. La última de las aficiones de Tyson es ingerir el veneno del sapo del desierto de Sonora. Ingerí el veneno de este sapo 53 veces, pero nada se acercó a la experiencia de la primera vez. Esa vez que morí fue todo un desafío. Tomaba drogas duras como la cocaína, pero esto es otra dimensión. Antes de darle al sapo, estaba hecho una mierda. El oponente más duro al que me he enfrentado era yo mismo. Tenía baja autoestima, algo que le pasa a las personas con mucho ego, pero el sapo te despoja del ego. Este veneno que se fuma y que provoca efectos psicodélicos ayudó a Mike a perder 45 kilos, a reconciliarse con su familia y a recuperar las ganas de boxear de nuevo. La gente ve cómo he cambiado. Mi mente no entiende qué ha pasado, pero mi vida ha mejorado por completo. El único objetivo del sapo es que alcances tu máximo potencial y ver el mundo de otra manera, en que todos somos iguales y todo es amor. Mike usó el sapo para superar sus problemas de adicción a la cocaína y al alcohol. Se quedó fuera de su propia vida y la vio estirada en un tiempo lineal. Un continuo Mike yendo y viniendo. Vio símbolos aztecas, pirámides extrañas, personas que habían muerto. Confesó Mike. Es casi como si murieras y renacieras. Lo cierto es que tras esta experiencia, el terror del Garden no ha vuelto a recaer en sus adicciones. Mike probó el veneno del sapo y murió por unos instantes. Yo morí durante mi primer viaje. En mis viajes he visto que la muerte es hermosa. El sapo parece que le ha cambiado la vida. Este veneno se usa en rituales de curación tradicionales. Está de moda al mismo nivel que la ayahuasca. Este veneno, apodado la molécula de Dios, es usado como droga y antidepresivo. Pero mucho ojo es una sustancia muy peligrosa y está controlada por la DEA. Este veneno, que se obtiene de un anfibio que vive en el desierto mexicano de Sonora, induce a un estado alterado de conciencia. También se usa en ritos chamánicos que consisten en fumar esta sustancia en una pipa de cristal. El viaje dura alrededor de 20 minutos. Pero parece que Mike Tyson lo usó para curarse de depresiones y adicciones. Conseguirá el veneno del sapo de Sonora convertirá el terror del Garden en un oso amoroso.